En la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, presidida por la diputada Anangelita de Goyado, aprobaron reformar los artículos 41 de la Ley del Registro Civil y 103 de la Ley de Salud, con el objeto de que se garantice el derecho a la identidad a los bebés al momento de su nacimiento. Avalaron modificar los dos ordenamientos de Jalisco en cuanto al registro de nacimientos, para que desde las clínicas y hospitales los bebés sean registrados al nacer y obtengan el derecho a la identidad, trámite que deberá promoverse de manera inmediata posterior al nacimiento. Las unidades médicas, públicas o privadas, en que se asista a la madre al momento del alumbramiento, deberán informar a la Dirección General del Registro Civil Estatal la relación de los nacimientos que se registraron en su unidad en los términos en que la dirección establezca, mediante el formato electrónico que para tal efecto expida a la Dirección General del Registro Civil. Por su parte, la Secretaría de Salud por Conducto del Organismo Público, descentralizado de servicios de salud, en coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado y la de los municipios, brindarán facilidades para la instalación en módulos para el registro del nacimiento inmediato en los principales hospitales, unidades médicas y centros de maternidad de cada una de las regiones sanitarias del Estado, mismo que tendrán la capacidad para registrar y expedir, de manera gratuita, la primera acta de nacimiento de los recién nacidos en dichas unidades. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez. En la decimosexta sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, se aprobó la petición de rendir más detalles sobre la situación de la financiera Nobus del municipio El Salto, Jalisco, entrevistas entre diputados y afectados, así como legislar para establecer medidas precautorias para el funcionamiento de casas financieras. Alrededor de 600 personas fueron las afectadas, quienes invirtieron parte de su retiro o liquidación que en su momento recibieron por su trabajo en la casa financiera Grupo Nobus, la cual comenzó a operar aproximadamente en el año 2016 en el municipio de El Salto, Jalisco. Sin embargo, a partir del mes de agosto del año 2019, los rendimientos que otorgaba mensualmente se comenzaron a atrasar, lo que hizo que los integrantes de esta casa financiera comenzaran a requerir su inversión total, a lo cual se les indicaron fechas para dicha acción, pero no se cumplió la petición requerida. La sesión fue presidida por la diputada Leticia Pérez y le acompañaron las diputadas Selenia Contreras, Miriam Montes y Susana de la Rosa. Informativo Parlamento y Shell Vázquez. En sesión extraordinaria de puntos constitucionales y electorales, los diputados Enrique Velázquez y María de Jesús Padilla aseguraron no estar de acuerdo con el dictamen de decreto que adiciona y reforma diversos artículos del Código Electoral del Estado de Jalisco, enviado por el gobernador del Estado, Enrique Alfaro. La diputada Verónica Flores defendió la propuesta asegurando que en los periodos electorales del 2018 se obtuvieron 30 presidentas municipales y en las del 2021 fueron 26, por lo que en cada ejercicio electoral se tiene que ir valorando cómo se da el avance. Añadió que lo importante de esta reforma no es quién apadrina o quién sale ganando, lo más importante es cómo ganan las mujeres. Hizo a su vez un llamado a los partidos políticos a asumir el compromiso de que en los municipios más poblados postulen a las mujeres. Con cuatro votos a favor y dos en contra, este dictamen fue aprobado en la comisión, por lo que se remitirá al Pleno para su discusión. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez. Informativo Parlamento, Andrea Gutiérrez.